regresar. ¿Pedro, que ha tenido conversaciones con Lucho Larreta, quien ha arranchado y regresar? No, yo no, no, no. Mire, yo lo quiero mucho a Lucho, es un hombre muy valiente, muy inteligente, él decidirá qué quiere hacer, pero es absolutamente cierto lo que él dijo, que no hemos tenido una conversación.